El Obaco Porto El Obaco Portugueses ahí trajeron a la abuela La trajeron de Guinea con escala en Cartagena Mercaderes españoles la trajeron más al sur Y por eso estoy castando rimbonderos del Perú Acondo 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 En Malamo tuvo un tiempo y al abuelo conoció La compró una monjita que pa' chincha la llevó Trabajaba todo el día hasta que la noche se Con el ritmo de ese látigo en la hacienda San José Acondo 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 Hoy los tiempos han cambiado, todo eso terminó Hoy los negros ya son libres, se ha volado la esclavitud Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Es por eso que yo canto rimbonderos del Perú Somos todos peruanos con herencia ancestral La traje de Guinea, Mozambique y Senegal Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Y por eso que yo canto rimbonderos del Perú Acondo 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 Yo les quiero enseñar este ritmo muy sabroso que les trae Miquí González los hermanos No hay impresión, yo no les traigo sexo, no traigo la violencia Quizá no es comercial, estoy en paz con mi conciencia Le traigo las raíces y la cultura del Perú Que fueron importados de la ética y la esclavitud Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Y por eso que yo canto rimbonderos del Perú Y en los barcos portugueses se trajeron a la abuela La trajeron de Guinea con el Cal en Cartagena Recaderes españoles la trajeron más pa'l sur Y por eso que yo canto rimbonderos del Perú Esta historia la escuché y un negro me la contó Él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Y por eso que yo canto rimbonderos del Perú Acondo Acondo Rico mamá Acondo Soba negra Acondo 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 en los barcos portugueses ahí trajeron a la abuela la trajeron de guinea con escala en cartagena mercaderes españoles la trajeron más al sur y por eso estoy cantando ritmos negros del perú a condo a condo a condo a condo en malamo estuvo un tiempo y al abuelo conoció la compró una monjita que pa chincha la llevó trabajaba todo el día hasta que el anochecer con el ritmo de ese látigo en la hacienda sanjosé a condo a condo a condo a condo hoy los tiempos han cambiado todo eso terminó hoy los negros ya son libres se ha volado la esclavitud es por esa sangre negra que el aláctico cruzó es por eso que yo canto ritmos negros del perú somos todos peruanos con herencia ancestral planta que doguineamos sanfique y senegal y por eso sangre negra que el aláctico cruzó es por eso que yo canto ritmos negros del perú a condo 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 Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Por eso es que yo canto el ritmo negro del Perú Y en los bancos portugueses se trajeron a la abuela La trajeron de Guinea con el Cal en Cartagena De caderes españoles la trajeron más pa'l sur Y es por eso es que yo canto el ritmo negro del Perú Esta historia la escuché y un negro me la contó Él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió Y es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Y es por eso es que yo canto el ritmo negro del Perú Acundo 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 ¡Suscríbete al canal!